La Presidenta llegó a New York para participar de la Asamblea de Naciones Unidas. Cristina Kirchner presentará varios reclamos ante la ONU. Pedirá apoyo para iniciar el diálogo por Malvinas y para afrontar el accional de los fondos buitres. Como dije ayer en un programa en mi país, es una 68 reunión entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Y creo que hay cosas que hay que cambiar.